vamos a reaccionar a que son los milenarios ojos de agua esto está muy interesante primera vez que escucho de esto dejen su like suscríbanse y vamos allá mi gente a ver esto ok estos espirales son conocidos como los ojos de agua en perú qué maravilla señores de verdad fueron construidos hace unos 1700 años por pobladores de la antigua cultura nazca guau construyeron unos ductos subterráneos que son en realidad galerías subterráneas galerías filtrantes por donde se filtra el agua en la superficie y construyendo canales los llevaron por gravedad hasta sacarlos a la superficie digamos es un modelo único en el perú no existe este tipo de acueductos guau pero miren eso señores qué hermosura de verdad que sí mira parece como ojos pero qué belleza señores qué belleza que son casi como unos espirales como una constelación digamos inversa lo que ellos han hecho antes que nada es observar qué hacer en un lugar tan especial como es nazca un desierto total y por supuesto que el agua era lo más importante wow increíble de los 42 acueductos de nazca 29 todavía transportan el agua wow orificios guau 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 gracias a los antiguos agricultores que han tenido esa esa tecnología avanzada que ellos han apropiado aquí en el perú y mucho nos sirve para la última generación que bien la infraestructura es considerada una gran obra pública milenaria por eso las autoridades peruanas esperan que la unesco la declare patrimonio cultural de la humanidad tienen razón señores deberían hacerlo no es para cuidar nuestro pasado sino para poder preservar nuestro futuro porque las grandes civilizaciones como la de nazca la inca o pre-inca lo que hicieron es ser eso grandes civilizaciones que se expandieron más allá de sus fronteras en perfecta armonía con la naturaleza guau la cultura nazca se desarrolló en la costa sur de perú miren cómo se ven esa imagen de desde un helicóptero guau 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 es también responsable de las misteriosas líneas de nazca patrimonio de la humanidad desde el 1994 es increíble señores mucha gente dice que eso lo hicieron extraterrestres usted han escuchado eso la gente dice eso que fueron extraterrestres señores de verdad que maravilla que bonito usted se pone a analizar perú y tiene tantas cosas maravillosas es que el país verdad al ser tan grande creo que no han descubierto millones de cosas que ellos tienen y por eso es que siempre viven saliendo cosas nuevas señores perú es grande mi gente pero súper maravilloso de verdad que sí bueno mi gente si te gustó la reacción deja tu like suscríbete y gracias por el apoyo perú estamos súper activos ya tu chao